Hola amigos, vamos a aprender ahora la palabra está, E-S-T-A. ¿Están listos? Vamos a empezar con está. Pongo la E aquí, pongo la S acá, pongo la T aquí y luego va la A. Y bailo, bailo, bailo la canción de esta, 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 esta. Pongo la E aquí, pongo la S acá, pongo la T aquí y luego va la A. Esta, 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 la canción de esta, 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 esta. Pongo la E aquí, pongo la S acá, pongo la T aquí y luego va la A. Y bailo, bailo, bailo la canción de esta, 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 esta.